Muy buenas tardes, estoy preparando un trabajo de una persona de Alvin, Texas Ella sabe quién es, no puedo decir nombres Puedo hacer un trabajo de la manzana de amor Aquí tengo ya... ¡Ay, no voy a no salir los nombres! No sale No, no sale Ay, perdón, si salen los nombres, pues tú, ¿para qué me dices que tenga el trabajo? Aquí está el papelito escritado ya No puedo Bueno, trae muy mala vibra, muy mala energía Ya aquí está la petición y lo que vamos a necesitar para tu trabajo Bueno, vamos a empezar Le voy a poner estas coloresitas muy claras Le vamos a poner canela en polvo para el amor Este trabajo es para el dominio completo de una persona Aquí está ritualizado Lo que necesitamos para esta mujer Esta mujer quiere para su hombre El dominio completo Ha llorado mucho por él Este hombre Pues bueno, yo en mis cartas sale que está controlado por otra persona Ella pues quiere, pues quiere la fuerza Entonces vamos a hacer Que este hombre venga con ella A pedirle Matrimonio Bueno, me voy a mover poquito porque se me olvidó una Una cosita que tengo acá Mis dos trabajos, yo los hago como yo quiero Yo no espero que otra persona Que otra persona me diga cómo hacerlo Son cositas mías Todo es mío, no le he robado las restas a nadie Le voy a poner anís porque el anís es amor Le voy a poner semillas de chile Un poca gente usa esto pero eso es para calentar la actuación entre ellos dos No me vayan a copiar mi trabajo Le voy a poner En esto, todo Huele rico Deberían de estar Si ustedes olieran esto Está riquísimo Aquí tengo el segundo escrito Que es muy bueno, muy fuerte Aquí tengo polvo de caladera Y también tengo Aquí le voy a poner tierra de pandeón Esta tierra es de siete tumbas diferentes Que me trajo una amiguita que ya no está aquí No se murió Se fue del estado Entonces Este trabajo es para la muchacha de Alvin Deja Entonces Aquí está Así Aquí está Vamos a ponerle un poquito más de estos polvos Este es polvo de caladera O polvo de disfrute O como ustedes lo quieran nombrar Así Aquí está ¿Sí se ve cómo está? Está muy padre Le voy a poner clavos En el nombre de San Cipriano No es que no quieran contestar Pero en este momento Estoy grabando el video Entonces no puedo contestar Es esencia de miel de amor Y entonces le vamos a poner miel Esta miel es calísima Ay no Vamos a ponerle un sal Vamos a ponerle un sal Y ya había De hecho Vamos a ponerle un sal Vamos a ponerle un sal Muy bien Bueno, esto le quedó Bueno, ya cuando esté así, ya casi para terminar, le vamos a colocar un poquitito más de tierra de panteón para sellarlo, para que ningún espíritu venga y vaya a querer posicionarse de ese tramo. Así, ya cuando esté así, vamos a cerrar, ya está cuajado, vamos a cerrar muy bien la manzana. Esta manzana ahorita la voy a enrollar con un listón rojo y vamos a pasar a hacer la veladora que va a velar este trabajo. Este trabajo se va a velar por 7 días. Déjenme ver si el video todavía no está muy cargado porque voy a cortar y regreso para preparar la veladora.